Cuando te besé y te quité la blusa, luego te toqué y no pusiste excusa Amanecimos solos los dos, mami no me dejes solo Yo me vuelvo loco cuando estás conmigo, mi mente solo piensa en vos Desde la vez que dejamos de ser amigos Contigo quiero hacer todo lo que está prohibido Aprovechemos que el tiempo se va, sabes que como yo ninguno te ha comido Mi amiga me contó que estás quedando loca, que te gusta mi flow y mi forma de ser Yo sé que conmigo has hecho cosas que te provocan repetir todo lo que hicimos aquella vez Cuando te besé y te quité la blusa, luego te toqué y no pusiste excusa Amanecimos solos los dos, mami no me dejes solo Cuando te besé y te quité la blusa, luego te toqué y no pusiste excusa Amanecimos solos los dos, mami no me dejes solo Yo soy el que te da rico y me derrito, cuando hacemos travesuras como te explico El que mire me enamore, estás en mi corra, que tú fuiste la razón porque dejé la joda Y cuando tú estás conmigo, siete pasan las horas Esa actitud que tienes conmigo, que hace que me descontrola Y cuando tú estás conmigo, siete pasan las horas Esa actitud que tienes conmigo, que hace que me descontrola Yo me vuelvo loco cuando estás conmigo Mi mente solo piensa en vos, desde la vez que dejamos de ser amigos Contigo quiero hacer todo lo que está prohibido Aprovechemos que el tiempo se va Sabes que como yo ninguno te ha comido Mi amiga me contó que estás quedando loca Que te gusta mi flow y mi forma de ser Yo sé que conmigo has hecho cosas que te provoca Repetir todo lo que hicimos aquella vez Cuando te besé y te quité la blusa Luego te toqué y no pusiste excusa Amanecimos solos los dos, mami no me dejes solo Cuando te besé y te quité la blusa Luego te toqué y no pusiste excusa Amanecimos solos los dos, mami no me dejes solo